Es el espectáculo que anoche nos regaló la naturaleza. El volcán Popocatépetl se pintó con esta tormenta eléctrica. Se trata de una tormenta eléctrica que iluminó toda la zona del volcán Popocatépetl. Vea usted la imagen captada en la cámara que se encuentra en San Nicolás de los Ranchos. El fenómeno duró poco más de una hora y pudo apreciarse prácticamente en todo Puebla, en el estado de Tlaxcala, en el estado de México. Sin duda, una manera diferente, muy diferente de apreciar al volcán Popocatépetl.